Venezuela padece los rigores de una narcotrafica. En Venezuela los venezolanos sufren el calvario de un estado fallido. Yo diría que es tan grave la situación que si la brigada antinarcótico de la DEA se una arredada en Venezuela, se trae medio gabinete porque están involucrados con el narcotráfico y con el terrorismo. Y lo que pedimos, además de esta ayuda humanitaria, es una intervención humanitaria para Venezuela porque nuestro país está secuestrado, nuestro pueblo está secuestrado, señor vicepresidente. Secuestrado por mafias, por terroristas, por grupos parapoliciales. Pero además, Venezuela tiene un régimen que es un caso particular porque es el único régimen en el mundo que paga para que un ejército extranjero nos invada porque en Venezuela hay más de 30.000 efectivos cubanos entrometidos en la vida de nuestra nación. Por eso hablamos que una burla electoral solo servirá para que se perpetúe este gran. En Venezuela nunca habrá elecciones libres mientras permanezca esta narcotráfica. Quiero pedirle en nombre del pueblo de Venezuela a usted y, por supuesto, al señor presidente Donald Trump que son necesarias las sanciones, ampliar las sanciones, intensificar las sanciones que no son contra el pueblo, son contra las personas que han asaltado las instituciones públicas. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no dependemos del imperio de la ley ni del Estado de Derecho sino del Estado de Ánimo, de un dictador que maneja capricho, no solo la suerte de Venezuela, sino que pone en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad en nuestro hemisferio.